¡Aquí! 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 ¡Que diga lo que tenga que decir! ¡Que diga lo que tenga que decir! A ver, hablo ahí. Yo como autoridad, y yo de pie a cabo, le comprometo a que si ustedes vayan a hacer un acta, yo personalmente la voy a presentar a la fisita de ADP. Personalmente. Busquen al señor Palermo, que es el gobernador de acá en la zona. Búsquense unos dirigentes de acá, por favor. No todos, porque todos no pueden en el final. Los principales dirigentes, los dirigentes de la comunidad, preparen un documento. Y yo me comprometo a entregarlo a la ADP. Porque con lo que han hecho, esas elecciones están anuladas, es por demás. Esas elecciones están anuladas ya. Acá van a haber elecciones complementarias. De hecho que va a haber elecciones complementarias. Es por demás todo esto. Porque elecciones para volver a haber. Sin actas, sin esas actas regionales, se anula todo. Ya la mayoría de actas están quemadas ahí. Casi todo. Todo está quemado ahí. Pero mira, el que nada debe, nada teme. Tú no tenías por qué haber... Por eso que yo me estoy comprometiendo. Por eso yo le digo. Señores dirigentes, hagan un documento en compañía del presidente de la comunidad, del señor gobernador, y yo me comprometo a presentarlo a la ADP. ¿Nombre? ¿Estas elecciones? ¿Cuál es su nombre? ¿El nombre de ustedes? Mi nombre es Juan Mora Uribe, coordinador distrital de Sumilca. ¿Dónde está el mismo? Mira, mira. Se acabó, muchachos, se acabó. Ya, ya, ya. Están humillándote. Ya, señores. El compromiso es con todos ustedes. Ya, 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 ya.